¡Viene y se va, viene y se va! Porque están copia del que de él se va, y le va, Porque están copia del que de él se va, Y le va, y le va, y le va Con esta figura, voy a Tamela Wiera insegurada Con esta figura, voy a Tamela Wiera insegurada Con esta figura, puede Tamela Wiera insegurada Hay una luz en la oscuridad, donde si ves un suro, que si queráis abandos. Hay una luz en la oscuridad, donde si ves un suro, que si queráis abandos. Un día hay una muestra, donde si ves un suro, que si queráis abandos. Viene, viene, se va, viene, se va, viene, se va, viene, se va. Viene, se va, viene, se va, viene, se va. Viene, viene, se va, viene, se va, viene, se va, viene. Con esta figura, vuelo también pero bien segura. ¡Suscríbete al canal!